Antes de esta comisión edilicia, que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen en los diferentes canales de comunicación y redes, les doy la bienvenida. Y siendo las 11 horas con 18 minutos del día 14 de diciembre del año en curso, damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Para lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como lo indica el síndico presidente de la comisión, en cumplimiento al primer punto del orden del día, me permita nombrar lista de asistencia. Vocal, regidor José Amado Rodríguez. Amado Rodríguez. Vocal, regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente en su representación. Vocal, regidor Juan Carlos Villarreal. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Y presidente de la comisión, síndico Nicolás Maestro Landeros. Presente. Me informo, presidente, que se encuentra un total de tres ediles de esta comisión. En consecuencia, se da cuenta de la mayoría, conforme lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se declara quórum legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre del presente año. Y pasando al segundo punto del orden del día, se informa que se hizo llegar el justificante del regidor José Amado Rodríguez Garza, quien manifiesta su justificación por escrito. Y pongo a consideración, de igual manera envía su justificación por escrito la regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez, por lo cual le solicito si es, pongo a su consideración si es de aprobarse el justificante de los regidores antes mencionados, conforme lo señala el artículo 80 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones y Comisiones de este Ayuntamiento. Lo solicito, emitan el sentido de su voto. Aprobado por mayoría. En consecuencia, se cuenta con la mayoría, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Se declara quórum legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre del presente año. Y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continúe con la lectura del presente orden del día. Como nos indica el presidente, el segundo punto del orden del día corresponde al orden del día a realizarse. Primer asunto. Lista de asistencia y declaración de córum legal. Segundo. Lectura del orden del día, en su caso aprobación. Tercero. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior de fecha 22 de noviembre de 2021. Cuarto punto. Lectura de comunicaciones. Quinto punto. Presentación de iniciativas, en lo cual tenemos inscrita una iniciativa que propone la Comisión de Planación para el Desarrollo Urbano y Habitacional con la finalidad de adherirnos como comisión competente. Sexto punto. Lectura, coma, debate y aprobación de los dictámenes, del cual tenemos dos. El A. Dictamen de ordenamiento municipal que resuelve la Comisión de Edilicia de Gobernación como convocante y la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales, Administración y Planeación Legislativa como coadyuvante, que atiende el turno marcado con número 8, presentado en la sesión ordinaria de fecha 1 de octubre de 2021. B. Dictamen de acuerdo municipal que emite voto constitucional que resuelve el proyecto de minuta de decreto 28504, remitido mediante el oficio CPL 1446-2021, suscrito por el Secretario General del Congreso del Estado, que se atiende con el turno marcado con el número 27, presentado en la sesión de fecha 25 de noviembre, que tiene como finalidad la reforma en materia laboral a la Constitución. Séptimo punto. Asuntos varios. Se tiene la propuesta de los turnos pendientes de la Administración 2018-2021. Y séptimo punto. Señalamiento del día y hora de la sesión de la próxima comisión. ¿Es cuánto, Presidente? Se somete a su consideración el orden del día. Si me permiten solicitar un receso hasta que se integre la regidora, Karen, para efecto de cumplir con el requisito que establece. Se somete a su consideración el orden del día. Y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al Secretario Técnico me informe la votación y tome nota para el acta correspondiente. Le informo, Presidente, que se encuentra tres votos de los totales de los presentes. Gracias. Es aprobado el orden del día. Le solicito al Secretario Técnico continúe con la lectura del orden del día. Como le indica, Presidente, el tercer punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior correspondiente al 22 de noviembre del 2021. Sobrecito a los integrantes de esta comisión si tienen a bien aprobar la dispensa de lectura del acta de la sesión ordinaria del día 22 de noviembre del presente año, toda vez que se les fue circulada con antelación, siendo adjuntada a los correos electrónicos y en congruencia al oficio de convocatoria remitido a ustedes. Les pregunto si es de aprobar la dispensa referida. Emita el sentido de su voto levantando su mano. Como solicita, Presidente, se cuesta un total de tres votos, siendo el total de los regidores presentes. Gracias, Secretario. Una vez aprobada la lectura del acta de referencia, se solicita a los presentes aprobar en lo general y en lo particular el acta de la sesión antes señalada, por lo que le solicito a los presentes levantando su mano para la aprobación y se solicita al Secretario Técnico informe del resultado. Como solicita, le informo que se cuenta tres votos, siendo el total de los regidores presentes. Por lo anterior señalado, declaro aprobada el acta de la sesión de fecha 22 de noviembre del presente año. Pasamos al cuarto punto y se da lectura al mismo que corresponde a la lectura de comunicaciones. Le pido al Secretario Técnico de lectura a las mismas. Como lo indica, se les informa a los integrantes de la comisión aquí presentes que fueron recibidos un total de 10 asuntos turnados a la comisión, que a continuación se mencionan. Con el acuerdo municipal 27, oficio CG-179-2021, se turna la minuta de decreto 28.504. Con el acuerdo 30, mediante el oficio CG-167-2021, se turna la reforma al artículo 101 del reglamento de gobierno. Con el acuerdo número 31, con el oficio CG-168-2021, se turna a la comisión el cambio de denominación de las direcciones y jefaturas. Con el acuerdo número 32, con el oficio CG-169-2021, se turna una reforma al reglamento de atención y desarrollo de personas con discapacidad. Con el acuerdo 33, con el oficio CG-170-2021, se turna una reforma y adición al reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal. Con el acuerdo 34, mediante el oficio CG-171, se turna una reforma que adiciona el reglamento de gobierno y la administración. La administración para crear la Junta de Gobernación Política, denominada como Jocupo. Con el acuerdo número 36, con el oficio CG-173-2021, se turna la desincorporación para el dominio público y del inventario de vehículos de la propiedad del municipio. Con el acuerdo número 38, CG-175-2021, se turna la reforma al reglamento del Consejo Municipal para el Desarrollo Artesanal en sus artículos 4, 5, 7, 11, 12, 13 y 17. Con el acuerdo 48, mediante el oficio CG-185-2021, se turna la modificación al reglamento de comercio para establecer horarios con 30 minutos y la figura de tolerancia. Con el acuerdo número 50, mediante el oficio CG-193-2021, se turna la modificación al reglamento de movilidad y transporte. Es cuanto, presidente, le informo que estos turnos son recibidos de la sesión del 25 de noviembre y corresponden al periodo de noviembre a diciembre del presente año. Hago de su conocimiento que si alguno de los integrantes de esta comisión requiere conocer a detalle algún turno de los antes mencionados, se les podrá hacer llegar de forma electrónica en formato PDF. Les solicito que sea registrada su petición en caso de que haya petición de parte de algunos de los miembros de esta comisión. Sí, en este caso también, por favor. ¿De todos? Sí, por favor. Correcto. Muy bien. Instruyo al secretario técnico para que tome nota y atienda la petición de ustedes. Como lo indica, presidente, se toma nota. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a la presentación de iniciativas, y le solicito al secretario técnico de lectura. Como lo solicita el presidente, le informo que se tiene una iniciativa que fue remitida por la Comisión de Planeación para el Desarrollo Urbano y Habitación Popular, que tiene como objeto el proponer al Pleno del Ayuntamiento iniciativa con dispensa de trámite con carácter de dictamen para modificar, adicionar diversos artículos al reglamento orgánico del Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal, la cual tiene como fin manila armónica a este reglamento orgánico. Siendo esto, debido a que las modificaciones surgidas en el reglamento de gobierno con fecha 30 de septiembre del 2021, no contemplaron las reformas secundarias a los reglamentos de este municipio. ¿Es cuánto, presidente? Toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos, se les pregunta si tienen a bien aprobar el suscribir la iniciativa antes señalada, conforme a las atribuciones con las que se cuentan, y le solicito de favor emitir el sentido de su voto. Le informo, presidente, que se encuentra tres votos a favor de la totalidad de los regidores aquí presentes. Se declara aprobada la iniciativa de referencia, y pasando al punto sexto, solicito al secretario continúe con la lectura. Como lo indica, presidente, el punto sexto corresponde a la lectura como a debate de aprobación de dictámenes. Hago un paréntesis en el desarrollo de esta sesión para dar cuenta de la presencia de nuestro compañero regidor Manuel Nájera. Gracias por su presencia, amigo. Consecuencia, tenemos como dictamen A, el dictamen de ordenamiento municipal que resuelve como comisión coadyuvante, este atendiendo el acuerdo número 8, que fue presentado en la sesión del 1 de octubre del 2021, que tiene como objeto el armonizar que el jurídico tenga las atribuciones necesarias para que lleve a cabo el despacho jurídico con la sindicatura, así como la creación de una jefatura en amparo y derechos humanos solicitada por López Guzmán del Estado de Jalisco, y la creación de la jefatura de seguimiento de la sindicatura. Punto B. Dictamen de acuerdo municipal que tiene como objeto el aprobar el voto constitucional como ayuntamiento en referencia al proyecto de la minuta de decreto 28504, remitida a esta soberanía con el oficio CPL 1446 del 2021, suscrita por el Secretario General del Congreso del Estado, la cual tiene como objeto armonizar la constitución política del Estado de Jalisco para que el Poder Judicial pueda conocer de los asuntos en materia laboral. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Toda vez que les fueron circulados a sus correos, se les pregunta si tienen a bien aprobar, en lo general y en lo particular, los dictámenes que atiende el turno marcado con el número 8, presentado en la sesión ordinaria de fecha 1 de octubre del presente año, así como el dictamen que atiende el acuerdo número 27, les pido, emitan el sentido de su voto. Yo tengo, yo estoy en abstención allí, este síndico, ¿no tiene que pasar primero por la comisión de gobernación ese dictamen? Lo estamos comenzando como coayudantes, toda vez que solicitó a la Secretaría Técnica que lo realizáramos y se le remitiera. No está aprobado, se va a aprobar y remitir como coayudante, toda vez que señalaba que tiene la materia en armonización del jurídico y ellos analizarán los términos de las creaciones. El dictamen tiene un transitorio. ¿Es crear otra jefatura, algo así? Son crear dos jefaturas, una que requiere la dirección jurídica, que es la de amparo y derechos humanos, y una que requiere la sindicatura como seguimiento. El fondo se subsana con el transitorio número cuarto, si me permite doble lectura. La erogación de los recursos para cubrir las plazas que se crean en el presente reforma, que son la jefatura de amparos y derechos humanos y la jefatura de seguimiento y asuntos de la sindicatura, estarán sujetas a la disposición financiera dentro del ejercicio 2022. A solicitud de la Comisión de Hacienda, su presidenta, que también es parte de esta comisión, solicitó que toda vez que nos hicimos como dictan una hora, toda vez que ya pasaron los 30 días caucando para el proyecto y 60 para que sea presentado, nosotros la aprobamos, la remitimos a la Comisión de Gobernación y Gobernación tendrá que votarlo. Este no se sube al pleno, hasta en tanto no lo aprueba la Comisión. Y además, atendiendo la petición de los derechos humanos en el Estado, el maestro Alfonso Hernández Barrón nos solicita o nos sugiere, mejor dicho, la creación de una jefatura toda vez que ya existía en el área jurídica y desapareció con el actual reglamento y el director jurídico tiene la necesidad de un área que atienda única y exclusivamente los temas de amparo y asuntos de derechos humanos. Y derechos humanos es un tema que no podemos darle vueltas al asunto, sin embargo, hago mención que esta iniciativa se presentó en la primera sesión de ayuntamientos, se tornó a la Comisión de Gobernación y en lo personal, como presidente de la Comisión de Reglamentos, sí me apremia este tema para que no seamos, pues en todo caso, omisos y podamos ser, pues no nos afecta, no nos sanciona, pero sin embargo sí nos puede observar la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero a ver, es un tema también de que, o sea, bueno, sí me gustaría como checar, este, analizar más el dictamen por cuestión también de presupuesto, ¿no? ¿Nos pegan en presupuesto? Es que se queda salvado con el transitorio solicitado por la Regidora Celia. Ok. Lo que nos surge ahorita es la modificación al reglamento de gobierno. Si se mandó el día viernes, no sé si esté aquí su asesor, se hizo una armonización, si no doy lectura a la armonización, no hay problema, no tenemos problema, se tiene el tiempo necesario, se da lectura al ordenamiento, se modifica en los siguientes términos. En conclusiones, se presenta el siguiente cuadro para el mejor entendimiento para el autor de la iniciativa. En el artículo 75 se deroga la fracción tercera, la cual estaba propuesta como dirección jurídica. Artículo 88, se modifica la fracción primera para incluir lo siguiente. Se atenderá las instrucciones del presidente municipal y el síndico del ayuntamiento en la defensa de los intereses del municipio y los órganos jurisdiccionales. Fracción cuarta, estaba, se ejercita ante las autoridades jurisdiccionales competentes las acciones judiciales que le indique por el pleno del ayuntamiento mediante la instrucción del síndico del ayuntamiento. Ya están las autoridades jurisdiccionales. Sexto, se llevará a cabo las acciones universitarios en materia de derechos humanos a los servidores públicos del municipio. Estaba vigente sólo la atribución para el presidente municipal para remitir los proyectos de contratos y se incluye que se le dé la facultad al presidente municipal y al síndico del ayuntamiento en su fracción 10. En su fracción 17, en su vigente está la instrucción del ayuntamiento o del presidente municipal, debiendo decir la instrucción del ayuntamiento del presidente municipal y el síndico a elaborar contratos de concesión y bienes de servicios públicos municipales. En la fracción 10, estaba, las demás previstas en la normatividad aplicable y que instruye el presidente municipal. Y quedan las demás previstas en la normatividad aplicable y de la que instruye el presidente municipal y el síndico de la municipal, conforme al artículo 88, que son las modificaciones que tenía el párrafo del presidente en cuestión del jurídico. El artículo 89 se contenía en su fracción, estaba contenida por tres fracciones. La jefatura contenció su administrativo consultivo, la jefatura de control y seguimiento y la jefatura de instrumentos públicos. Se incluye la jefatura de amparo y derechos humanos. En el artículo 122 se tenía en la fracción primera la jefatura de regularización recorriendo a su orden. La primera fracción es la dirección jurídica, teniendo sus jefaturas de la A a la C, como venía en el reglamento, y creando la D, la jefatura de amparo y derechos humanos. Recorriendo en su orden, el que tenía el número uno, pasa a la fracción segunda, la dirección de la jefatura de regularización y predios. El cuarto, perdón, el tercero, la jefatura del centro de mediación. El cuarto, la jefatura de juzgados municipales. El quinto, la jefatura de junta de reclutamiento. El sexto, jefatura de asuntos internos. Creando el séptimo, jefatura de seguimiento y asuntos de la sindicatura. Se determina que conforme a la iniciativa en estudio, es viable estudiar los siguientes puntos y reformas al ordenamiento, valorando lo siguiente. Es necesario armonizar la modificación de lo contenido del artículo 90, debido a que la creación de la jefatura de amparo y derechos humanos, así como la creación de un artículo 90 bis, en donde la jefatura de instrumentos jurídicos y 90 ter, la jefatura de amparos de derechos humanos, para quedar como sigue, señalo, la jefatura de lo contencioso tenía en su cuerpo administrativo la facultad de las tres áreas, por lo cual se le deroga las fracciones siguientes. La fracción 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 28, 32, 33, y el párrafo último de este artículo 90 decía, La jefatura de lo jurídico contencioso y consultivo será auxiliar en los ejercicios de las facultades para el despacho de los asuntos de su competencia, por el personal que se requiera en el cumplimiento de sus atribuciones, quedando de la siguiente forma. La jefatura de control y seguimiento será auxiliar en los asuntos del despacho de la dirección jurídica, en el ejercicio de sus facultades y los asuntos de su competencia, por lo que el personal que se requiera para el cumplimiento del mismo. Se crea el artículo 90 MIS, donde la jefatura de instrumentos jurídicos no tenía las facultades toda vez que estaban recluidas en la jefatura de lo contencioso, y se pone en la siguiente manera. Fracción primera, realizar y revisar todos los instrumentos jurídicos que sean encomendados por la sindicatura y por el pleno del ayuntamiento, así como aquellos que sean suscritos por los funcionarios representantes de este ayuntamiento. Elaborar los contratos y convenios que afectan a los intereses municipales. Elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios municipales. Cuarto, emitir la propuesta de protocolo de escrituración de las áreas de sesiones para destinos, conforme hacia la vialidad de su equipamiento. Quinto, llevar en control el registro y la guardia y custodia de los contratos y convenios suscritos por este municipio. Cabe señalar que esta facultad está recluida en la Secretaría General, quien no es quien elabora los contratos, quien elabora los contratos es la dirección jurídica, por lo cual se estima necesario que sea quien elabora quien sea responsable de la custodia de los mismos. Sexto, revisar, examinar y proponer al síndico del ayuntamiento, en su caso, validar jurídicamente aquellos contratos, concesiones de bienes y servicios municipales, coma, convenios, coma, licitaciones y demás actos jurídicos en los que interviene el municipio, a efecto de que se ajuste a las disposiciones aplicables, con el fin de lograr la protección y defensa de los intereses del municipio. Séptimo, apoyar al presidente a la sindicatoria de elección jurídica en la asesora jurídicamente en materia de contratos y convenios. Ocho, que tenga relación directa con su atribución. Este atributo de factura de amparo y derechos humanos, que tiene como objeto lo siguiente, Fracción primera, llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del ayuntamiento y dependencias municipales ante los órganos jurisdiccionales o judiciales en cualquier índole y formular ante ellos todo tipo de contestación, recurso e incidente, ya sea previo o en especial pronunciamiento o de otra índole y además actos en los que sea necesario hacer prevalecer el derecho de los intereses del municipio, en los que sean parte para demandar o demandante, tercero interesado o tercero perjudicado, inclusive rendir los informes previos y justificados requeridos cuando lo señale como autoridad responsable, así como designar los aborrogados, delegados y autorizados para que funjan como tal, refiriendo en el órgano administrativo, judicial y jurisdiccional, ejercitar ante la autoridad jurisdiccional competente las acciones judiciales que se indica en la sindicatura y la elección jurídica, tercero, atender los procesos y solicitudes emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado, cuarto, faltan dos horas, cuarto, proponer en los juicios de amparo los términos en los que deberá revendir los informes previo a la justificación de la autoridad municipal cuando se le señale como autoridad responsable y en su caso rendirlos, apersonarse cuando las autoridades municipales tengan su carácter de terceros, interponer los recursos que procedan y actúan en las facultades que delegan las audiencias y en su caso designar a aquellos que fungen como tales, quinto, requerir recibir oportunamente las dependencias municipales de la documentación e información solicitada para la defensa de los intereses del juicio de este municipio, sexto, notificar los acuerdos de trámite, resoluciones, oficio y determinaciones emitidas en los asuntos de su competencia, así como aquellos o resoluciones que se recomiendan, octavo, llevar el control de cada uno de los expedientes de los archivos en el poder de dependencia manteniendo un registro en todos los movimientos que se ejecutan en los expedientes, octavo, derogar los exhortos que acuerda el síndico, y noveno, las demás previstas en la normatividad, esta jefatura en su párrafo último de amparo será auxiliar en el ejercicio de sus facultades y para el despacho del asunto de su competencia, por personal se requiere el cumplimiento, por lo antes se demuestra que la finalidad de esta reforma es armonizar las distribuciones competentes a las jefaturas del curí o del ayuntamiento. Es cuanto, este es el estudio que se hizo del dictamen correspondiente, por lo que se demuestra que la competencia es jurídica y se deja a salvo con un transitorio solicitado para quedar como sigue, cuarto, la erogación de los recursos para cubrir las plazas que sean creadas en la presente reforma, que son la jefatura de amparo y derechos humanos y la jefatura de seguimiento en asuntos de la sindicatura, estarán sujetas a la disposición financiera. ¿Alguna? Sí, es que considero que lo ideal sería remitirla a las comisiones correspondientes, en este caso considero que a la de… lo aprobamos como comisión coadyuvante, se le remite a él. O sea, no se va al pleno, no se va a la comisión. Presidente, yo creo que el dictamen debe decir en qué términos se está aprobando, en términos de que somos coadyuvantes, aunque no lo dice textualmente, pero la coadyuvante prácticamente emite una opinión sobre el tema y quien va a resolver al final de cuentas es la convocante. Lo que yo les he notado aquí al presidente es que lo que sí considero, secretario técnico, es que, y como comentario, no sé si ustedes lo consideran agregar al transitorio, pero lo que sí se va a ocupar, digo, las adecuaciones presupuestales las puede hacer el presidente, él puede hacer las adecuaciones presupuestales, en los montos y los porcentajes que habla el mismo reglamento. Pero, por ejemplo, la plaza de jefatura sí se va a tener que crear y eso implica una actualización de la plantilla laboral, pues, ¿no? Entonces sí va a tener que, vamos, que la opinión lleve, el que va a tener que revisarse la plantilla y hacerse la actualización, y la actualización de la plantilla sí tiene que pasar por el pleno, pues. Sí, porque por ahí va como mi duda, pues. Entonces, evidentemente concuerdo aquí con lo que dice mi compañero el regidor. Entonces, considero también que es importante porque la planilla sí se tiene que votar en el pleno del ayuntamiento, pues, en este caso. O sea, quizás que pudieran ampliarse un poquito los términos del transitorio que sugirió la presidenta de la Comisión de Presupuestos, que pudiera ampliarse un poquito y que se considere las adecuaciones presupuestales y las adecuaciones a la plantilla, ¿no? Exacto. Solamente como observación, ¿no? Y sí, como lo menciona el secretario técnico, no, no, es un tema que se sube al pleno toda vez que la comisión, nosotros como comisión somos coadyuvantes, no somos dictaminadores, emitimos nuestra opinión y se va precisamente a la comisión de gobernación. Sin embargo, el reglamento es muy claro, hay un término para poder dictaminar los asuntos y no podemos, al final de cuentas, nosotros como proponentes en la primera sesión de ayuntamiento, transcurre el tiempo y no podemos ser, en todo caso, omisos con el tema, e irlo pateando, o sea, tenemos que agotarlo. Insisto, no lo subimos al pleno de este tema, se va a la comisión de gobernación. Se remite a la comisión de gobernación. Se remite a la comisión de gobernación, pero ya como una opinión, como comisión de reglamentos y sobre todo como síndico proponente de esta reforma al reglamento. Así como hemos estado reformando muchos reglamentos secundarios en temas de reglamento de policía buen gobierno, reglamento de protección civil y bomberos, para poder adecuarlo con las áreas que fueron creadas con el actual reglamento, en el caso particular con la coordinación de seguridad pública y protección civil. Entonces, de esa manera, como ejemplo, hemos estado adecuando, obviamente, muchos reglamentos secundarios con el actual reglamento general de gobierno del Ayuntamiento Municipal de Tuna. Con esa razón, y ese es el sentido, no puedo yo en todo caso ser omiso y que pase el término y más término y no lo... Y terminemos, al menos, ya el tema va a la cancha de gobernación, ya no se queda en nuestra cancha. Nosotros como comisión estamos cumpliendo como lo establece el reglamento y ya, nada más es para... Sí, digo, en el mismo sentido, nada más, pues, fortalecer un poquito más la opinión, pues, ¿no? O sea, la opinión es favorable, estamos de acuerdo en las bonificaciones del reglamento, porque además es necesario por el tema de los... Y de todos los recursos de amparo que tienen, inclusive, y el tema de los derechos humanos, pero sí el ampliar un poquito el transitorio, la opinión de decir, a ver, no más te he previsto que vas a tener que hacer adecuaciones presupuestales y prever las plazas, que creo que es una nada más, la jefatura, ¿no? Las demás a lo mejor... Son dos jefaturas. Son dos jefaturas. Son dos jefaturas, tienes que crearlas en la plantilla, nada más. Esa es la observación. Yo creo que... Tiene que, perdón, agregar esa parte. El personal que está realizando esas funciones están y se les está pagando con el nombramiento de asesores, supongamos. No afectaría ni alteraría en demasía el tema salarial con estas dos jefaturas, porque al final de cuentas alguien las está haciendo, alguien está haciendo la chamba, y el ajuste sería muy mínimo en cuanto a pesos hablando. O sea, es decir, dos o tres mil pesos aumentaría tal vez... ¿El nombramiento? Al mes, no es una erogación que sean los cientos de miles de pesos. Digo, no nos dejamos con la pinta, al final de cuentas es una propuesta que es mi derecho como síndico solicitar las áreas que necesito en la sindicatura para fin de que sea funcional la sindicatura. Esa parte que al menos a mí la persona sí apremia, y toda vez que facultar a una persona, en el caso particular, la jefatura de seguimiento de asuntos de la sindicatura, porque tengo yo que contar con alguien, aparte del síndico, quiere hacer alguna función o facultado para ello, al menos en asuntos no tan relevantes, pero sí que le dé seguimiento a múltiples temas. En este caso, ¿aproximadamente cuántas personas serían en cada jefatura? Nomás una jefatura, no se crean... No se crean más personal, ni mucho menos... No se crean auxiliares a las jefaturas. Bueno, comúnmente en las jefaturas hay más personas, por tal motivo, mis dudas, no sé si fue así como de a ver, a ver qué... No, no se crean mayores espacios, únicamente dos personas que cubran las dos jefaturas, que sean facultados para ello, e insisto, en particular en la sindicatura, el tema de mi propuesta que es la jefatura de asuntos de seguimiento de la sindicatura, y en el caso del jurídico, por la premiante sugerencia que hace el O. Guzmán de Jalisco, el maestro Alfonso Hernández Barrón, para que se le dé... Pues no nacimiento, sino que se continúe pues con esa área que tenga que ver con los temas de derechos humanos. Es un tema importante y relevante, y desde mi punto de vista, creo que estamos dejando de lado un tema importantísimo, no solo a nivel local, a nivel nacional, sino a nivel internacional de derechos humanos. Y no tenemos un área, no tenemos una figura que haga esa función. Creo que nos estamos quedando cortos en esa parte. Lo hemos cruzado en múltiples ocasiones con el director jurídico, y él siente obviamente la necesidad de tener una persona que haga y descargue ese tema de los derechos humanos, y el tema de los amparos. Él trae un cúmulo de trabajo, o sea, no es un tema, ni es una ocurrencia, ni es una propuesta hecha al vapor, sino que ha sido analizada con el director jurídico en el tema de los amparos y derechos humanos, y obviamente con mi persona como síndico del ayuntamiento. Bien, y aprovecho el paréntesis para dar vista de la asistencia de la regidora Celia Serrano. Muchas gracias por su presencia. Bien, y en todo caso, con lo solicitado, que el informe, el informe transmitido a la comisión coordinadora o convocante sea que se sugiere el transitorio a adecuaciones presupuestales y modificaciones a las plantillas, a la plantilla, aunado al transitorio que ya conteníamos en el cuarto. Ok, entonces, en cuestión del dictamen en el inciso B, ¿sí? ¿Se tiene alguna, algún debate o sugerencia? Pues en este caso, a mí sí me gustaría que se trabajara un poco más acerca de, la verdad, sí, para mí sí fue como de, a ver, como que dos jefas, pero no, o sea, y si se quitaron del reglamento, evidentemente sí me abricó un poco, ¿no? En este caso, sí me gustaría que se trabajara un poco más al respecto de ser posible. y si vamos a mandar a la convocante como informe, la coordinadora tendrá que estudiar nuestra propuesta que nosotros le mandamos. No se va a subir al pleno hasta que la convocante lo requiera, regidora, o sea, nosotros estamos obligados con la comisión de reglamentos a mandárselas. Igual nos va a suceder con miles que tenemos como coadyuvantes, debido a que la comisión de reglamentos es coadyuvanten miles de asuntos por competencia, pero no especializante. En el caso de la iniciativa propuesta al día de hoy con dispensa de trámite, es por ser competentes, no especializantes, que es el caso de la presidencia que usted recibe y la presidencia. Se remite a la comisión de gobernación, se aprueba para que se remita, si quiere volvemos a leer, para que se remite, no, pero para que se asientan actas que últimamente se remite la propuesta solicitada por el regidor. Con las observaciones. Con las observaciones, para que no quede aprobado si es más que nada el sentir tal que no se apruebe hasta que no la apruebe la convocante, que parece adecuado. Si así lo requiere, se lee y queda de la siguiente manera. A. ¿Sí? Se aprueba la opinión técnica respecto al acuerdo con turno marcado número 8 de la sesión 1 de octubre del 2021 como comisión coadyuvante para que sea aprobado en esta sesión. ¿Puede bien? B. Dictamen de acuerdo municipal que apruebe el voto constitucional del proyecto de minuta de decreto 28504 remitida mediante el oficio PSL 1446 2021 suscrito por el secretario general del congreso del estado el cual sí reforma la constitución en materia laboral. ¿Es cuánto reciente? Y serían de esa forma votados ambos dictámenes. Antes de votar lo síndico me disculpo por lo de amanecí con un diente mal pero atendiendo a lo que platicábamos ayer ¿habría manera de que de manera general pudiera decirme qué es lo que vamos a votar? ¿Sí? ¿Le doy lectura? Adelante. En el punto 6 se tienen los siguientes asuntos. Corresponde a la lectura debate y aprobación de dictámenes el punto A se emite propuesta de dictamen se emite propuesta de dictamen al turno que atiende con el número marcado número 8 presentado en la sesión del 1 de octubre como comisión coayuvante ¿Sí? Después del debate aquí vertido en la sesión se solicita que no se apruebe en lo general sino que se apruebe emitir una propuesta de dictamen para que sea remitido a la comisión convocante nosotros nosotros como la gobernación se vota para que se vaya a coer que se vaya a gobernación yo daría una observación o sea nosotros estamos creando que si se vote solamente que se amplíe en transitorio donde hablan del tema presupuestal o sea que se considere la modificación presupuestal para las plazas que se van a crear y se considere la modificación de la plantilla laboral porque se crean dos jefaturas entonces ampliando esa opinión en el transitorio que inclusive creo que usted regidora lo solicitó para prever el tema presupuestal nosotros pedimos que se amplíe también que se hagan las modificaciones presupuestales que inclusive tiene facultad presidente pero también se adecue la plantilla laboral porque son plazas que se crean de más creación ampliando ese transitorio nosotros de acuerdo en votar la favor sin problema se va a gobernación para su dictamen y con observación y el comentario de que tal vez nos podemos ir con la finta de que hablar jefaturas es crear una gran estructura en el caso particular de la propuesta que se está haciendo para la sindicatura solo es el nombramiento con una sola persona no generaría más espacios al final de cuentas se está haciendo la función solo es para mí lo personal facultarlo para que en temas importantes si en mi ausencia haya quien resuelva los temas de la sindicatura tal vez no los de trascendencia sino sin embargo los asuntos menores haya quien los atienda en caso de la ausencia puse el ejemplo el día de ayer me mandan igual que ustedes en representaciones que a veces tengo que ausentarme todo el día o hasta dos o días y sin embargo tengo que tener quien descargar ciertas decisiones en la sindicatura ¿verdad? y le comentaba la regidora Karen no se trata de crear una jefatura y que nos digamos con la finta que una jefatura con 10 personas no es una persona nada más el mero nombramiento y salarialmente no incrementaría tal vez dos o tres mil pesos al mes o sea no sería un ajuste que afectaría el tema presupuestal del municipio o sea en el caso particular no sería en la siguiente sesión se propondría que se pase a la de gobernación en esta se aprueba y se va a gobernación no se va al pleno del ayuntamiento no y en esta para que se vaya así porque pues también así no tiene que ver si existe el presupuesto para poder ampliar y la modificación de la plantilla y entonces ampliarlo para que se vaya también a la comisión de hacienda precisamente hago el comentario en virtud de que usted compañera regidora conmigo de esa comisión y preside la comisión de hacienda hago el comentario precisamente y lo vuelvo a repetir que el caso particular de la criatura que estoy ocupando para la sindicatura y que lo presenta desde el primero de octubre y que al menos pretendo que no se nos pase el término que establece el reglamento y vuelvo a repetir que no afectaría presupuestalmente una gran erogación en cuanto al recurso al salario es una persona no son una jurídico y una sindicatura son dos personas caso particular sindicatura son solo dos personas la jefatura para la sindicatura y la jefatura de amparo de derechos humanos a jurídico a la elección jurídica y en atención a la recomendación que nos está haciendo la comisión estatal de derechos humanos y le brincó el tema de derechos humanos porque bueno antes si existía esa área en el ayuntamiento de la jurídica que atendía esos temas y que con la creación del actual reglamento omitió esa parte ya no hay una figura que atienda los temas de derechos humanos del municipio es la preparación que nos está haciendo la comisión estatal de derechos humanos es nada más que son dos personas es dos jefaturas dos personas únicamente insisto no afectaría pero supuestamente en demasía al edadio público ese es el punto que en vez de que quedara como dictamen de fienes hacia la observación la regidora Karen y nos comentaba el regidor que fuera la opinión del dictamen en positivo a la comisión convocante como coayuvante y el otro punto que se va a votar es el dictamen de acuerdo municipal que apruebe el voto constitucional que resuelve el proyecto de la minuta 28504 mediante el cual envió el congreso del estado a esta soberanía esta reforma laboral es en material laboral le da la competencia al poder judicial para conocer en material laboral para que migre de juntas a tribunales laborales esta es la reforma es el voto el voto que nos toca constitucionar son los dos no tenemos nada más ya de mero trámite inclusive presidente me permites en el tema nosotros creemos definitivamente que la sindicatura y la área jurídica ocupa más personal para hacer su trabajo eso lo tenemos claro pero inclusive nosotros tendríamos un segundo momento porque a la hora de modificar la plantilla laboral ahí se ve cuántas plazas están creando tendríamos un segundo momento como pleno para poder votar y darnos cuenta si se están creando más de una plaza lo que el sindicato está proponiendo es una jefatura que es necesaria para la sindicatura y una jefatura para la dirección jurídica no tenemos problema pero además yo insisto tendríamos un segundo momento cuando se hagan las modificaciones a la plantilla analizar cuántas plazas están creando pues que eso también nos deja la tranquilidad de que en ese momento podemos darnos cuenta si se están creando más de dos plazas o no yo creo que el problema y lo delicado del tema va a ser que no que no vayamos de regreso que si ya si ya reducimos y de alguna manera estamos buscando ahorrar el presupuesto que esto no nos imparte de manera general pero por eso evidentemente era lo que en algún momento yo le hice mención aquí al síndico pues que si no no se afectaba en tema de presupuesto efectivamente porque se crearían dos jefaturas y ahorita ya me argumenta el síndico que son solamente dos personas las que en el nombramiento pues pero sí anudando lo que dice el regidor usted tendrá que modificar desde la literalmente la plantilla de personal y en cuestión de presupuesto que no nos peguen ahora sí que como municipio tenemos el presupuesto súper súper pero esto va a gobernación ahorita de momento yo creo que sometimos la opinión nada más exacto fue lo que nosotros opinamos al final de cuentas ¿no? exacto entonces somete votación a los todos sí toda vez que bueno ya fue lo suficientemente discutido y los temas fueron circulados por correo junto con la actual convocatoria se les pregunta a ustedes si tienen al bien emitir su voto le informo presidente que se cuenta con cuatro votos siendo la totalidad de los presentes pasando al punto séptimo del orden del día le solicito al secretario técnico continúe con la lectura como lo indica el séptimo punto del orden de 10 asuntos varios cual se registra la propuesta de turnos pendientes de la administración 2018-2021 en la cual fue circulado a sus correos se pone a su consideración compañeros si tienen algún punto en este tema de asuntos varios como presidente de esta comisión tengo un asunto vario se pone a su consideración para que conforme al anexo remitido a sus correos sea aplicada la caducidad a los turnos así como al estudiar los señalados y si tienen alguna observación al respecto se abre la discusión de no tener inconveniente en el estudio del secretario técnico se aboca al estudio no se registra orador al nuevo presidente no habiendo más asuntos varios pasamos al siguiente punto del orden del día que es el séptimo y último punto del orden del día establecido en el mismo corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo de la presente comisión y cierre de la presente reunión les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de comisión se convocará la siguiente sesión en tiempo y forma para que acudan y no habiendo más asuntos a tratar declaro por concluida la sesión ordinaria de la comisión edilice de reglamentos puntos constitucionales administración y planeación legislativa siendo las 11 horas siendo las 12 horas con 10 minutos del día 14 del presente mes y año gracias por su presencia a todos los integrantes que tengan un buen día se les desea un productivo y próspero año 2020 una feliz nochebuena con sus familias y sus seres queridos llenos de amor salud y bienestar gracias a todos por su presencia